Buenas, estamos en otro episodio de Startups y esta vez con Lucía que está trabajando en Tetuan Valley. Hola. Y quiero un poco que nos cuentes en qué consiste la idea y qué es Tetuan Valley, porque bueno, no es una startup, aunque se le parece mucho. Bueno, Tetuan Valley trabaja como una startup, muchas veces somos un equipo pequeño y vamos adaptándonos a las necesidades que vemos. Es una preaceleradora en el core, somos una preaceleradora de startups, pero hacemos mucho más que eso. Bueno, tenemos un programa gratuito para emprendedores de seis semanas para enseñarles cómo empezar una startup, cómo pasar de idea a prototipo o cómo conseguir los primeros usuarios o los primeros clientes, pero además invertimos mucho tiempo en hacer crecer el ecosistema de startups en España, en hacer que mejore la situación para formar una startup en España y en unir a todos los actores y crear una gran comunidad de emprendedores. Lucía, ¿qué aporta Tetuan Valley como novedad al mercado? Bueno, para comenzar fuimos uno de los primeros, primerísimos en estar en el ecosistema de startups de España y además en ese momento somos creo que los únicos que ofrecemos preaceleración como tal y además estamos metidos en muchos otros proyectos europeos con los que facilitamos otras ayudas a startups como llevarlos en viajes a otras conferencias alrededor de Europa, como el Erasmus for Young Entrepreneurs, en los que facilitamos el intercambio de sabiduría de nuevos emprendedores con emprendedores establecidos, entonces creo que hacemos bastante más que una aceleradora común. Sí, sí, yo también lo creo, nosotros en Vidiona pasamos por la edición 12 si no me y también participamos en el programa de European Young Entrepreneurs, así que la verdad que es increíble todo el trabajo que habéis hecho ahí. ¿En qué sentido va a cambiar Tetuan Valley el mundo? ¿Cuál es la mega misión de Tetuan Valley? Bueno, queremos pensar que ya lo estamos haciendo. La mega misión es impulsar a la mayor cantidad de gente en España y en Europa a convertirse en un emprendedor tecnológico y pues quisiéramos llegar a muchas ciudades de España y también de Europa. El equipo es súper importante, en vuestro caso también, no solo para las startups. ¿Y de dónde venís? ¿Qué background tenéis? ¿Qué diversidad hay? Bueno, para comenzar somos todos muy jóvenes. El mayor es Carl, el presidente que tiene 28 y los demás estamos por debajo de eso. Entonces creo que eso es un punto muy fuerte de nuestro equipo, somos todos jóvenes, tenemos energía y ganas de hacer las cosas y entendemos las necesidades de la gente joven que muchas veces estamos traguering. Y bueno, qué diversidad, venimos de todas partes. Tenemos a un programador que también es casi experto en gestión de comunidades. Tenemos a mí que yo estudié economía en una universidad americana en el Medio Oriente. Y tenemos a Camila que estudió publicidad y ha trabajado antes en publicidad, en marketing. Y Karel que vino de un background de ADE, pero hace tres o cuatro años que está trabajando ya con startups de innovación. ¿Cómo le habrá cambiado la vida a Tetuan Valley después de aterrizar en campus? Todo. Cambió todo. Bueno, no cambió todo porque seguimos siendo Tetuan Valley en el fondo y la comunidad sigue siendo la misma y los valores siguen siendo los mismos, pero nos ha abierto muchísimas puertas. Nos han dado un espacio para trabajar, pero no solo un espacio, sino un espacio donde podemos conocer a muchísimos emprendedores, muchísimas iniciativas. Nos dan la oportunidad de tanto organizar como atender eventos y nos ha abierto muchísimas puertas también. Viene mucha gente aquí y nos conoce. Nuestro nombre ha salido mucho más y tenemos cada vez más registros a la Startup School. Campus Madrid. Siempre lo decimos, un sitio al que acudir. Hoy estamos, de hecho, este es el estudio de Campus Madrid. Ya lo enseñaremos, ya lo enseñaremos. ¿Un deseo para Tetuan Valley para 2017 o para vuestros polluelos? Bueno, nuestros deseos siempre son para nuestros polluelos, nuestros emprendedores y creo que después de lo aprendido en el último año diría que mejore el panorama de inversión en España y en Europa para los emprendedores tech. ¿Y por qué ese deseo? ¿Qué es lo que hay? Porque es un problema que he visto resaltarse muchas veces que los emprendedores, sobre todo comparado con Estados Unidos, que tú cuando vas a un emprendedor en Estados Unidos es mucho más fácil que te acepten la idea o que te inviertan en ti, aquí tienen mucho más miedo al riesgo. Las Startups todavía se ven como muy riesgosas. Entonces hay que hacer un poco un cambio cultural porque ahora mismo es muy difícil para las Startups conseguir financiación y sobre todo conseguir financiación en grandes cantidades. Aquí 100.000 euros es wow, cuando en Estados Unidos eso es una propina. Entonces hay que cambiar un poco las cosas para que las Startups tengan más oportunidades. Y por último, ¿cómo ha evolucionado Tetuan Valley? Bueno, ha pasado por muchos cambios, desde que eran tres personas en el 2009 hasta hoy, sobre todo diría que hemos evolucionado en estar más organizados, saber a qué ir y saber cuáles son, fijarnos más en los valores por los que nos regimos y luego ver que que todas las actividades que hagamos lleven a eso. Y creo que sí, en lo que mejor hemos evolucionado es en eso, organizarnos mejor frente a nuestros valores y a nuestras metas y objetivos. Y estamos creciendo bastante. Estamos viendo programas fuera de Madrid, que antes eran solo programas en Madrid, entonces ahora es fuera de Madrid. Estamos viendo propuestas para salir de España. Nos hemos aliado con Beta I, la aceleradora de Portugal. Muy grandes, muy grandes. La gente de Beta I, a ver si tenemos la oportunidad de entrevistarles algún día. Sí, siempre están por aquí, así que te pasamos la voz. Y también estamos yendo mucho más a hacer programas con empresas de innovación corporativa y de intraemprendimiento, tanto para que las empresas innoven desde dentro, como para que se acerquen más a las startups y las tengan como clientes. Porque eso también es otra meta que nos hemos puesto, es conseguir que las startups tengan sus primeros clientes corporativos y queremos preparar a las empresas para que estén listas o sepan cómo trabajar con startups y con la tecnología de las startups. Wow, eso es súper importante. Nosotros hicimos un pivot de B2C a B2B y cuando te acercas al mundo corporate o a las empresas más grandes, te cuesta muchísimo llegar. Son relaciones a lo mejor de seis, ocho meses, simplemente por desconocimiento. Y eso para una startup con poco dinero o con poco capital es muy complicado de asumir esos tiempos tan largos. Además también muchas empresas quieren producirlo todas ellas, en vez de mirar hacia afuera y ver qué tecnologías o qué iniciativas hay y adaptarlas a sus necesidades. Entonces esa es una forma en la que estamos también cambiando y evolucionando. Y luego a todas las startups o a todas las empresas que pasan por aquí, les estamos también pidiendo que le manden un mensaje a sus comunidades. Normalmente casi todos hablamos de nuestros beta testers. Ya. Yo creo que vuestros ex-alumni o alumni. Vuestros ex-alumni, sí. Bueno. ¿Qué les podemos pedir? ¿Qué necesitamos de vosotros? Pedir. Bueno, primero agradecer todo lo que hacemos nosotros, como Pablo, que siempre está aquí echando una mano. Nos encanta. La comunidad es lo mejor de Otan Valley, entonces agradecer que estén aquí y pedirles que no desaparezcan, que vuelvan siempre tanto a pedirlos cosas como a contribuir cosas y compartir un poco de su experiencia con los nuevos. ¡Fenomenal! Pues nada, hasta aquí hemos llegado, nos despedimos. ¡Chao! 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 ¡Chao!